¿Quién eres tú? ¡Yo soy Dates, su amigo! ¡Pero no eres de Sonic! ¡No existes! ¡Ebre! ¡Ayer yo me llamo Dates! ¡Sabe mi mamá me lo dijo! ¡Mirá, me llamó Dates! ¡En serio! ¿Tú cómo te llamas? ¿Te llamas Sonic? Oye, ¿qué es esta cosa? Oye, es cierto, ¿qué es ese? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué es esa cosa? ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Ay, se rompe! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, una araña! ¡Una araña! ¡Ay, Ana! ¡Volví, volví, volví! ¿Qué pasa? Esta cámara es súper rara ¿Qué pasa con esa rara? ¡Mirá, ven! ¡Mira, mira! ¡A la parte de donde estoy yo! ¡Mira! ¡Ay, me veo guapo! ¡A ver, déjame ver! ¡Oh, cierto! ¿Te ves guapo? ¡Eso se sale, sale, sale! ¡Anda, tonto para allá! ¡Ay, yo voy a ir para atrás! ¡Oye! ¡Oye, venga para acá, po! ¡Miren cómo hago mi carita linda! ¡Para allá, para allá, para allá! ¿Para qué? ¡Para que todos vean mi carita linda y adorable! ¡Miren! ¡Miren! ¿Cómo haces tu mano? ¡Mira, mi carita linda! ¡Perdela! ¡Perdela! ¡No se ve! ¡Yo estoy moviendo la cámara! ¡Ya, espera, espera! ¡Ahí se ve tu cara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se va a chicarlo! ¡Es! 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 ¡Ah! ¡Ya conozco esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Recuerdos míos! ¡Miren mi colita! ¡Miren mi colita! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Se rompió! ¡No está bien! ¡Se mueve tanto la cámara! ¡Sí! ¡Se mueve tanto la cámara! ¡Es un poco simpática! ¿Sabes qué? ¡Déjame mostrar mi cara! ¡Ay, ya, ya! ¡Dum! ¡Au! ¡Oye, oye! ¿Quieres hacerme un micro? ¡Ya, ok! ¡Y! ¡Dime tu nombre! ¡Yo me llamo... ¡Tigre! ¡Yo me llamo... ¡Yo me llamo... ¡Mike! ¿En serio? ¿Eres el youtuber? ¡Sí! ¡Soy el youtuber! ¡Ay! ¡Vaya aquí, vaya aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oh! ¡Se cayó la cámara! ¡Pero en serio salió el youtuber! ¡Sí! ¡¿Qué pasa si vas a hacer? ¡Mmm! ¡A ver! ¡Trolli! 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 ¡Te gusta el oro! ¡Porque erís! ¡Eres! ¡Dijo que está en el control! ¡Ah! ¡Ya, bueno! ¡Esperen un minuto! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ya voy a enseñarle cómo se hace! ¡Sí! ¡Un youtuber! ¡Solo tiene que hacer una cosa fantástica! ¡Y después van a hacer muchos! ¡Van a tener muchos likes! ¡Y muchos comentarios! ¡Ok! ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Traigo un amigo! ¡Traigo un amigo! ¡Se llama el indóminos Fletch! ¡Es el indóminos Fletch! ¡Qué buena! ¡Yo puedo subir ahí! ¡Ah! ¡Y les dije algo lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a decir de nuevo esa palabra! ¡Mira! ¡Amigo! ¡Pone la cámara acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mira! ¡Si hacen un video súper bueno! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Van a tener muchos likes! ¡Y muchos comentarios! ¡Entonces hagan eso ahora mismo! ¡O se van a hacer unos compas súper buenos! ¡Jujú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!